Ya venimos de nuevo, llegadores de la sierra Con un solo ver, una vez más, me conformaría Con un solo ver, una vez más, te daría mi vida Y es tanto el tiempo que viví sin ti Que ya no puedo más Yo sé, que tienes toda la razón Y que la culpa es mía Pero, y aunque no quieras tú Mis besos llevarás En ti, y en muchas cosas más Y en mí, tan solo queda la ilusión de volverte a mirar Amor, tan solo una vez más Yo no he podido olvidar tus besos Ni tu linda cara, ni tus caricias Que me acostumbraron a vivir contigo A soñar despierto Y a besar dormido Y ahora me conformo Y ahora me conformo Con volverte a ver Con un solo ver Una vez más Yo te daré mi vida Lo presentía Que un día, y un día me ibas a dejar Y ese momento se ha llegado Pues hoy te marchaste Y aunque parezca imposible Lo debo aceptar No es tu culpa Y sé que mereces ser feliz Y aunque luché para que aquí lo fueras No puede ser que al fin me quisieras Comprendo que tienes razón para irte de mí Amor Amor Que te vaya bien Y que seas feliz Donde quiera que estés Sábelo desde ahora Que aunque no estés conmigo Te deseo lo mejor Adiós 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 Amor Y si acaso en tu camino Necesitas de un amigo No te olvides que aquí estoy Amor 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 Gracias.